3, 2, 1, grabando. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera sesión del curso de introducción a los sistemas domóticos y es donde sentamos un poco las bases de las señales, los protocolos y las redes de ordenadores. Hoy es 19 de febrero del 2021, son las 4 menos cuarto y empezamos. Para empezar voy a compartir mi pantalla, aquí toda la pantalla la voy a compartir y tengo aquí una pequeña presentación preparada sobre medios de transmisión. Bueno, conocemos de sobra domótica da Vinci y bueno, pues los medios de transmisión, radio y cable. Bueno, en realidad siempre que tenemos un sistema de control, una domótica, una inmótica, un internet de las cosas, cualquier cosa, al final todo consiste en que dos dispositivos, dos nodos, dos sistemas, dos máquinas, hablen entre ellos, se comunican entre ellos. ¿Qué necesitamos para que dos sistemas se comuniquen entre ellos? Pues haya algo que permita esa comunicación y esa comunicación lo llamamos el medio de transmisión. ¿Y qué medios de transmisión tenemos? Pues tenemos el medio de transmisión cable, típicamente cobre o radio, típicamente ondas de radio. Es muy curioso porque, bueno, lo decía un profesor mío en la escuela de teleco, las cosas cambian muy deprisa y lo que durante mucho tiempo vino por el cable, que fue el teléfono, hoy por hoy nos llega por ondas de radio. Y si os dais cuenta, lo que antes llegaba por ondas de radio, que era la televisión, hoy por hoy, en muchos casos, viene por el cable. En cuántos edificios de viviendas, en cuántas comunidades de vecinos ya no se utiliza la antena aérea de ondas electromagnéticas, sino que todo el mundo utiliza cable, telecable o fibra o movistar o cualquiera de estas soluciones. Es muy curioso los vaivenes que se dan en esto del cable o la radio, pero tengo que dejar bien claro que a nivel de sistemas de telecomunicaciones y con el teleco que llevo dentro, siempre el cable es mejor. Esto grabároslo a fuego. Siempre el cable es mejor. Siempre que pueda poner cobre, mejor. Y si puedo poner fibra, mejor incluso que el cobre, como ya explicaré, la fibra es más inmune a interferencias electromagnéticas. Ahora, ¿cuál es el problema de tirar cable? Pues tirar cable es carísimo. O lo tenemos que poner con unos postes aéreos o lo tenemos que enterrar o tenemos que hacer una roza o una zanja. Y entonces las ondas de radio son maravillosas para esto. Y hoy por hoy hemos llegado a un nivel de sofisticación para hacer cosas con las ondas de radio a nivel de comunicaciones y a nivel de sistemas de control, pues que nos quitan de muchísimos problemas y nos dan enormes oportunidades. De hecho, estos días vivimos el despliegue de las redes 5G y si ya las 4G nos da una velocidad maravillosa, el despliegue de las líneas 5G dicen que la velocidad del 5G va a ser parecido a la velocidad que nos da la fibra óptica. O sea que, bueno, en este escenario que vivimos hoy por hoy, donde la gente quiere vivir una casa aislada en el campo y lo único que les echa para atrás es que no hay fibra, pues ya si llegan 5G, pues para eso Asturias, que es un sitio maravilloso, probablemente se nos llene de gente que quiere vivir una casa con conexión 5G en lo alto de un monte y rodeado de verde. Entonces, bueno, pues lo he dicho, los sistemas radio son muy interesantes. Durante los cursos de domótica, bueno, nosotros explicamos los sistemas cableados, típicos, cableado en bus, tipo como KNX o Bus Indigenium u otros y explicamos sistemas radio que van a 433 o por Z-Wave o por Zigbee y bueno, pues los sistemas radio son maravillosos porque permiten rehabilitaciones de bajo impacto, reformas, domotizar cualquier instalación en un momentito. Pero, bueno, pues siempre que sea posible y cuando el requisito es que el sistema sea muy fiable, muy fiable, muy fiable, mejor el cable. Espero que esto haya quedado claro. Bueno, un medio de transmisión que no es ni por cable ni ondas electromagnéticas, que es la radio, sería el sonido. Pero el sonido no se usa apenas para comunicaciones entre máquinas o sistemas. Comunicaciones electrónicas, sistemas de control, para domótica, para seguridad, para CCTV, no se usa apenas el sonido. Residualmente quedan algunos equipos de ultrasonidos y bueno, pues al principio de los tiempos los mandos a distancia de la tele, que sepáis que iban por ultrasonidos. Yo me acuerdo que de pequeño, que yo era muy curioso, la primera televisión en mi vida que yo vi con mando a distancia iba por ultrasonidos. Entonces, bueno, es un sistema que se utiliza. Así que aquí lanzo una primera pregunta. Bueno, entonces el mando a distancia que va por infrarrojos, ¿qué medio de transmisión utiliza? ¿Ultrasonidos? ¿Radio? ¿Cable? ¿Cómo se transmite esto? ¿Alguien lo sabe? ¿Perdón? ¿Infrarrojos? Muy bien. ¿Infrarrojos? ¿Luz? ¿Pero eso qué es? ¿Es radio? ¿Es cable? ¿Es sonido? ¿Es otro medio? No, he dicho que solo hay cable o radio. Es una onda electromagnética y la diferencia es la frecuencia. Efectivamente es así. Los infrarrojos, lo voy a explicar después, es una onda electromagnética. Las ondas de radio son una onda electromagnética. Lo que pasa es que el infrarrojo o el espectro visible es una onda electromagnética más rápida, con una frecuencia más alta, que nuestros ojos son capaces de verlo. Entonces, Chemi, ¿qué me estás diciendo? ¿Que nuestros ojos son una antena, como la antena del móvil o como la antena de televisión? Pues sí, estoy diciendo exactamente eso. Aunque no lo creáis, nuestros ojos son una antena que es capaz de ser sensible a una onda electromagnética en el espectro visible. Y eso lo vemos. Y es diferente de nuestros oídos, que lo que perciben es el cambio de la presión acústica del aire que vibra nuestro tímpano y escuchamos. Eso no es una onda electromagnética, es una onda acústica que hace vibrar el aire. Así que lo siento mucho, las malas noticias es que si estuviéramos en el vacío no me escucharíais. Y lo siento mucho, pero en la guerra de las galaxias los combates son en el vacío y a pesar de la espectacularidad se producen en el silencio más absoluto. Es así. ¿Vale? Bueno, entonces, como veníamos diciendo, pues las ondas de radio, el espectro radioeléctrico y las frecuencias usadas. Bueno, pues la radio como medio de transmisión. Se trata de ondas electromagnéticas. ¿Vale? Ondas electromagnéticas es una onda que tiene cierta energía eléctrica y cierta energía magnética y que viaja por el espacio a la velocidad de la luz. Entonces somos capaces de crear antenas que es un trozo de metal, básicamente lo llamamos un dipolo, con una distancia apropiada que son capaces de emitir a partir de una señal eléctrica, transformar esa señal eléctrica a través del metal, convertirla en una onda electromagnética que viaje por el espacio. Y en el otro lado, pues somos capaces de poner otra antena que recibe a través del aire esa onda. Y eso es lo que llamamos las comunicaciones no guiadas o las comunicaciones inalámbricas. Las ondas de radio son ondas electromagnéticas. Las ondas pueden ser más rápidas o más lentas. Las ondas consisten en una oscilación a lo largo del tiempo que puede ser muy brusca o muy poco a la brusca. Si tenemos una onda que hace una oscilación completa en un segundo, es una onda de un hercio. Si tenemos una onda que hace 100 oscilaciones en un segundo, es una onda de 100 hercios. Puede ser más rápida o más lento. Y a la velocidad de oscilación de la onda se le llama frecuencia. La frecuencia es el inverso del periodo. Básicamente es cuántos números de oscilaciones es capaz de hacer la onda por segundo. Y ahí tenéis todo el espectro electromagnético. Las ondas desde una frecuencia muy pequeñita a una frecuencia altísima. Pero todas son ondas electromagnéticas. Y de todas esas, aquí lo veis en el centro de la pantalla, solo hay un trocito muy chiquitito, muy chiquitito, que es el espectro visible. De todas las ondas electromagnéticas, solo hay un trocito de las longitudes de onda, de las oscilaciones, que son capaces de ver nuestros ojos. Por debajo de ese espectro están los infrarrojos, que están por debajo del rojo. Y por encima del violeta, cuando vemos el violeta, están las siguientes ondas, que por eso las llamamos ultravioletas, que están más allá del violeta. Entonces, esto va desde las ondas que tienen la oscilación más baja, a las ondas que tienen las oscilaciones más altas, que suelen ser los rayos gamma y los rayos cósmicos, estos que nos llegan desde el espacio. Entonces, la respuesta a lo que yo preguntaba antes, el mando a distancia, que son infrarrojos, ¿cuál es el medio de transmisión? Pues, por supuesto, el medio de transmisión es radio, es una onda electromagnética de muy alta frecuencia por debajo del espectro visible, en infrarrojos. En general, en sistemas de transmisión radio vamos a utilizar ondas de frecuencia bastante más baja que los infrarrojos. Entonces, ahí tenéis marcado en un círculo rojo la parte del espectro electromagnético, donde están los infrarrojos un poquito por debajo del espectro visible. Y entonces, para que os vayáis haciendo un poco a la idea de las ondas de radio, las ondas electromagnéticas, por ejemplo, podríamos tener la radio en frecuencia modulada. Cuando yo voy en el coche y escucho Europa FM, Europa FM, pues, típicamente puede estar en el 97.0. Pero si os fijáis un poquito más en la radio, pone 97.0 megahercios. La radio, el espectro que tiene reservado en muchos países es aproximadamente entre los 87 megahercios y los 108 megahercios. Esto quiere decir que la onda portadora de la emisora, la onda portadora de la música, es una onda que oscila, por ejemplo, en el caso de Europa FM, es una onda que oscila 97 millones de veces por segundo. Y sobre esa onda que oscila 97 millones de veces por segundo, se transporta con una variación más pequeña, bueno, con una serie de matices, pero se transporta la señal de radio. Entonces, nuestro coche, nuestra radio en el coche, es capaz de captar esa onda a 97 megahercios, a 97 millones de oscilaciones por segundo, capturarla, filtrarla de todas las demás y quedarse solo con la señal de radio que la escuchamos perfectamente en nuestro coche. Por ejemplo, la televisión digital terrestre, pues más o menos tienen reservadas las frecuencias entre los 470 y los 872 megahercios. Por ejemplo, pues lo he mirado aquí en Asturias, en algunas zonas, Telecinco funciona en los 530 megahercios. ¿Qué quiere decir esto? Que para ver Telecinco, vuestra antena y vuestra televisión decodifica una señal que oscila 530 millones de veces por segundo. Aunque no lo creáis, es así. En un segundo pasan muchísimas cosas. Y bueno, pues aquí es interesante reflexionar sobre lo que ha pasado con el dividendo digital. Lo que ha pasado es que desde que se transicionó de la televisión analógica a la televisión digital terrestre, aproximadamente un canal de televisión digital terrestre ocupa un cuarto de lo que ocupaba un canal analógico. Entonces, metemos cuatro canales de televisión digital terrestre más o menos en lo que antes ocupaba un canal analógico. Un canal en HD ocupa aproximadamente lo mismo en requisitos de ancho de banda, lo mismo que un canal analógico. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues ha habido una compresión de las bandas que tenían reservados los gobiernos para la televisión. Y esa compresión ha permitido que las bandas más altas, del 800 megahercios para arriba, hasta las bandas del 3-4 gigas, se hayan liberado y se hayan asignado a las operadoras de telefonía móvil en cuarta generación. Entonces, esa es la razón por la que en los últimos años habéis tenido que resintonizar vuestras televisiones varias veces, porque se han comprimido los canales de televisión hacia abajo, se han liberado las bandas de los 800-700 y se han asignado a las operadoras. Y además, las operadoras son las bandas que más codician, porque para que os hagáis a la idea y veremos después, que tiene muchas implicaciones en los sistemas de control de domótica, la banda de los 800 tiene bastante mejor penetración en las grandes ciudades, en el hormigón, que las bandas del gigahercio y para arriba. Entonces, las operadoras prefieren tener esas bandas más bajas porque dan un mejor resultado, mejor cobertura y menos cortes. Así que imaginaros la banda más baja del 800 en España, ¿quién la tiene? Un, dos, tres, respondo otra vez. Movistar, evidentemente. Entonces, aquí tenéis un poco la de las bandas desde la televisión analógica en el 2010, 2014, 2015 en adelante y el último dividendo digital que ha sido, pues prácticamente se ha terminado con el final del 2020. En Asturias ya teníamos las cosas bastante bien hechas y el dividendo digital no hemos tenido cambios en el último, pero bueno, no se ha podido afectar. Bueno, y esto me lleva a las tres o cuatro frecuencias más importantes para nuestro trabajo en sistemas de control y en domótica. Las bandas más importantes son los 433 megahercios, los 868 megahercios, los 2,4 gigahercios y los 5 gigahercios. Entonces, voy a ir explicándolas uno por uno. El 433 megahercios es una banda reservada desde hace mil años para sistemas de control. ¿Qué funciona a 433 megahercios? Por la mayoría de las cosas. ¿Quién de vosotros no tiene un mando a distancia para abrir la puerta del garaje? ¿Quién no tiene una estación meteorológica inalámbrica? ¿Quién no tiene un montón de cosas? Todo eso funciona en 433. Desde hace algunos años también se ha reservado la banda de los 868 megahercios para domótica y sistemas de control. Es una banda que se queda ahí en medio entre la televisión, las operadoras, pero es una banda reservada. Muchos clientes me dicen muchas veces, bueno, bueno, pero es que esta banda la van a querer las operadoras. Error. Hay una comisión de países, que son 46 países de Europa, más Marruecos, Israel, Turquía y unos cuantos más. Una comisión de correos y telégrafos, bueno, que han decidido reservar esta banda. Y esta banda no se puede mañana uno levantar por la mañana y cambiarla. Así que en Europa el 868 va a seguir a fuego reservada para sistemas de control y para domótica. Las malas noticias es que, bueno, en otros países del mundo, en Estados Unidos, en Brasil, en Latinoamérica, en Australia y en Asia, esta banda del 868 cambia. Tienen reservada 921, 904, depende. Y luego hay dos bandas que sí que están reservadas a nivel mundial. La banda del 2,4 gigahercios. ¿Alguien me sabe decir qué cosas funcionan a 2,4 gigahercios? La Wi-Fi funciona a 2,4 gigahercios. El Bluetooth funciona a 2,4 gigahercios. El girotron que hay dentro de vuestro microondas para calentar el café funciona a 2,4 gigahercios. Excita los electrones del agua para calentarlos a 2,4 gigahercios. Así que puede ser que cuando encendáis el microondas la Wi-Fi vaya peor. Sí, puede ser. Y luego, bueno, hay una segunda banda de la Wi-Fi que es la banda de los 5 gigahercios. Todos los routers de nueva generación y todos los dispositivos de nueva generación tienen esta segunda banda de los 5 gigahercios que te da más velocidad pero un poquito menos de alcance. Pero está muy bien. A poco que queráis, esta banda está menos saturada en el centro de las ciudades y está bien usarla. Y por favor, os pido un primer warning. Si tenéis un router que pone 5 gigahercios, no me vengáis con... Mi router ya tiene 5G. No tiene nada que ver. 5 gigahercios significa Wi-Fi a 5 gigahercios. 5G significa sistema de transmisión de datos para telecenía móvil de quinta generación. ¿Entendida la diferencia? Así que el próximo que me diga que su router tiene 5G paga las cervezas. ¿Vale? Bueno, entonces, como venía diciendo, cosas que funcionan a 433 megahercios. Los manditos a distancia de los portones de garaje y de muchísimos dispositivos. Esto ya está bastante abandonado, entre otras cosas, porque tienen bastantes problemas de seguridad. Tienen poco alcance. Pero bueno, todavía hay muchas cosas que funcionan a 433 megahercios. Muchos sistemas de alarma, la parte de... Bueno, ya lo explicaré a lo largo del curso. El X10 vía radio va a 433. Las alarmas de Bisonic, detectores de apertura. Muchísimos sistemas históricos funcionan a 433. Como he dicho antes, estaciones meteorológicas inalámbricas funcionan a 433. Esta es muy conocida, de Oregon Scientific. Funcionan a 433. ¿Cosas que funcionan a 868? Pues ha habido empresas ya que han querido evolucionar sus portones, sus mandos de apertura, sus mandos de activación de alarmas. Y ya se han pasado al 868. Por ejemplo, este mandito de Sommer. Por ejemplo, hay un sistema de Honeywell que se llama Evo Home. Que son unos cabezales termostáticos para regular la temperatura de los radiadores. Hay que cambiar la válvula y poner una válvula de émbolo, una válvula termostatizable. Y si ponéis esta válvula y queréis regular la temperatura, pues va con unas pilas y con un émbolo. Y el sistema gestiona el cabezal termostático del radiador utilizando esta frecuencia protegida de los 868 MHz. ¿Más cosas que funcionan a 868? Pues todas estas alarmas de Securitas, Prosegur, estas alarmas que dicen anti-inhibidor, etcétera, etcétera, funcionan en 868 MHz. Utilizan este canal, ¿vale? ¿Cómo utilizan este canal? Pues simplemente lo que intenta la alarma es estar monitorizando, mandando una especie de ping, una especie de mensaje todo el tiempo por 868 a todos los nodos para que le vayan contestando. Se llega un ladrón y pone un inhibidor. Bueno, ¿sabéis lo que es un inhibidor? Un inhibidor es un cacharro que emite un ruido muy potente en la banda del 868 para que los dispositivos no puedan comunicar la alarma. Entonces, el sistema da alarma porque percibe que no puede conectar con sus periféricos, ¿vale? Me dice, bueno, ¿y si me inhibe también el 3G, el 4G? No, porque estas alarmas comunican por 3G o 4G por teléfono. Bueno, pues estas alarmas suelen tener también otra línea de backup por otro protocolo que se llama Lora o Sigfox que también les permite comunicar. Entonces, por eso, muchas de estas alarmas se promueven y se promocionan como sistemas anti-inhibidor. Porque aunque te inhiban el 868 para los sensores y aunque te inhiban la red de telefonía móvil, son capaces de detectar que están inhibidos los sensores y capaces de detectar que está inhibida la comunicación telefónica, ¿vale? Entonces, bueno, pues es bastante habitual. Bueno, pues sabéis, por ejemplo, en España están prohibidos, pero se pueden comprar en Andorra, en Inglaterra. Muchos profesores, hartos de que sus alumnos miren más el móvil que a ellos, se compran un inhibidor y lo ponen en clase y les inhiben los móviles en el rato de la clase. Una cosa que yo haré tarde o temprano en este curso. Bueno, es broma. Más frecuencias importantes para nuestro trabajo. Pues, por supuesto, el 2,4 GHz y ahora también el 5 GHz, ¿vale? Cosas que funcionan a 2,4 GHz. Funciona el Wi-Fi. Funciona el Bluetooth. Funciona, y esto va a ser muy importante en las sesiones que haremos venideras, funciona el Zigbee. Las redes Zigbee funcionan a 2,4 GHz. Esta es una banda fantástica, maravillosa y el único problema que tiene es que en el centro de las grandes ciudades está súper, súper saturada. O sea, tú abres en el centro de cualquier ciudad, abres el ordenador, miras la Wi-Fi y hay 300 Wi-Fi a tu alrededor. En la banda del 2,4, no sé si lo sabéis, pero tiene entre 12 y 14 canales diferentes, ¿vale? Y no es bueno, pues, si tenéis más de 12 o 14 Wi-Fi alrededor, pues puede haber jaleo. En las afueras de las ciudades y en el campo no hay este problema, ¿vale? Sobre las antenas, bueno, no quiero aburriros demasiado con esto, pero bueno, hay un concepto que se llama la longitud de onda. He dicho antes que las ondas de radio, las ondas electromagnéticas viajan a velocidad de la luz y oscilan una serie de veces por segundo. Entonces, la longitud de onda es cuántos metros, kilómetros, centímetros, milímetros avanza la onda en cada oscilación completa. Eso se llama la longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, pues, simplemente deciros que hay una relación entre el tamaño de la antena y la longitud de onda de la transmisión. Normalmente la antena tiene una división entera de la longitud de onda, puede ser un medio o un cuarto de la longitud de onda y no es caprichosa, ¿vale? Y entonces, simplemente decir esto para deciros que no se puede modificar el tamaño de la antena alegremente, ¿vale? Porque es muy importante para la transmisión. Traducido, pues, muchas veces en muchos cursos o muchos instaladores, cuando ponemos módulos inalámbricos, Z-Wave, Z-Pi, el módulo viene con un rabillo, que es la antena, y a muchos les molesta el rabillo y lo recortan o lo quitan porque les da igual. Pues no, no se corta el rabillo. Si me cortas el rabillo, yo te corto así el pulgar, ¿vale? Porque deja de funcionar el módulo y hay que tirarlo a la basura o hay que abrirlo, desoldar la antena y volver a soldar una de la antena del tamaño adecuado. Entonces, bueno, pues, sin entrar mucho en teoría de antenas y en teorías de longitudes de onda, simplemente deciros esto, que hay una relación entre el tamaño de la antena y la longitud de onda y que no se puede modificar alegremente. Y bueno, pues, os decía antes al principio que el cable siempre es el cable y si se hace bien, se apantalla bien, se pone todo bien a tierra y se hacen las cosas como se deben y se aísla bien, no debe haber problemas. Las ondas de radio, por contra, son caprichosas. Las ondas de radio rebotan. Las ondas de radio tienen sus comportamientos a veces anómalos. Entonces, si yo tengo un emisor y un receptor y hay un rebote, me puede pasar que el rebote pille, aquí lo veis un poco, el pico con el pico y sume o pica el pico con el valle y baje, ¿no? Y reste. Y entonces, dependiendo si me pilla... ¿Veis el ratón cuando muevo el ratón en la pantalla? ¿Sí? Si pilla el pico con el pico y suma, mejor. Si pica el pico con el valle y resta, peor. Entonces, esto a veces es contraproducente. Me dicen los clientes muchas veces, es que pongo el dispositivo un poquito más lejos y funciona mejor. Es por esta razón. No se ha pasado mucho con el móvil, estás hablando y se pilla... Y te mueves un poco, incluso alejándote del sitio donde sabes que está la antena y se oye mejor. Es por esto, ¿vale? Es porque se suma el pico con el valle o el valle con el pico, ¿vale? Bueno, y hasta aquí los conceptos básicos de medio de transmisión radio. Medio de transmisión cable. Bueno, pues el cable como medio de transmisión, bueno, pues son lo que llamamos comunicaciones guiadas. Son comunicaciones guiadas por un medio físico, que es el cable, ¿vale? Y es más seguro y menos vulnerable a ruido, a interferencias electromagnéticas, a hackeo. Las ondas electromagnéticas no dejan de ser un medio compartido. Viajan por el aire y cualquiera que ponga una antena las puede escuchar. Cualquiera puede emitir en la banda. Por eso, todas estas bandas están muy restringidas cuánto tiempo y cuánta energía puedes emitir para que nadie se quede con la banda para sí mismo, ¿eh? Porque si alguien pusiera una super antena en 2,4 GHz aquí en el medio de Gicón y se pusiera a emitir, dejaba a toda la provincia sin Wi-Fi y no es plan, ¿no? Con el cable no pasa eso. El cable es para ti, ¿vale? El problema es que el cobre es muy caro, el cable es muy caro y desplegarlo es muy caro y no siempre se puede, ¿vale? Entonces, tipos de cables que vamos a tratar en las comunicaciones electrónicas y en sistemas de control y en domótica. En general, vamos a utilizar el tipo de cable de par trenzado, el tipo de cable coaxial y la fibra óptica. Entonces, bueno, pues cuando se empezaron a hacer transmisiones de datos por cable, la primera tentación era decir, bueno, pues pongamos un cable con un vivo por el medio, con una malla alrededor que le proteja del ruido y tenemos la ida y la vuelta. Y eso es lo que se llama el cable coaxial, que se empezó a utilizar históricamente y se ha utilizado muchísimo y es el cable de antena. Poco a poco los ingenieros se fueron dando cuenta que más interesante del cable coaxial es el cable de par trenzado. ¿Por qué es interesante el cable de par trenzado? Porque los cables 2 a 2 van trenzándose, ¿vale? Entonces, el flujo de ruido, como el bucle en un punto del cruce está así y en el punto siguiente está al revés, el flujo de ruido se contrarresta. Entonces, es muy interesante los cables de par trenzado y por eso, pues ha sido la grandísima difusión que tienen hoy por hoy. Todos los cables de redes de ordenadores son por par trenzado, ya no hay cable por coaxial. Incluso la mayoría de cámaras, aunque sea por cable coaxial, muchísimas veces una parte de la transmisión de los datos se hace por par trenzado. Lo que es muy habitual es el cable UTP que lleva 8 hilos, 4 pares y van trenzados. Y los hay de diferentes categorías. Las categorías mejoran o empeoran según si lleva una pantalla metálica alrededor, apantallándolo. Y luego también los cables son más caros y tienen diferente paso de par, lo que se llama el paso de par. Cada uno de los pares lo trenzan, pero no los trenzan con el mismo paso de par, sino unos llevan el paso de par más largo y otros más corto. Se diferencian muy pocos milímetros, pero se diferencian. Al tener paso de par diferente, los diferentes pares, lo que provocas es que el cable es más inmune a las interferencias electromagnéticas. ¿Vale? Porque cada cable tiene un paso de par diferente y unas interferencias las afectan más o las afectan menos. ¿Qué pasa? Que industrialmente fabricar un cable coaxial con 8 hilos, 4 pares y paso de par diferente en cada uno de los pares, 2 a 2, es más caro que hacerlos todos iguales. Por eso tenéis el cable UTP de diferentes categorías. Categoría 4, 5, 5E, 6 hasta 7. Según le van metiendo, más refuerzo, mejores pasos de par, más aislamiento. Y bueno, finalmente está la fibra óptica. ¿Alguien tiene idea de qué es la fibra óptica o cómo funciona? La fibra óptica básicamente es un túnel de luz. Lo podéis pensar como si fuera un túnel que yo lo rellenara de forma perfecta por dentro de espejo y me pusiera en la boca del túnel con la linterna y empezara a emitir señales. La luz empieza a rebotar por las paredes del túnel y llega al otro lado, a la velocidad de la luz y sin interferencias. La fibra óptica es maravillosa. Básicamente hoy por hoy lo hacemos con un polímero, con un plástico, por el que somos capaces de transmitir la luz a velocidades increíbles y encima varios canales a la vez. La fibra óptica, sobre todo para medias y largas distancias, es muy fácil conseguir enlaces de fibra óptica de decenas y centenares de kilómetros y solo tienen un par de problemitas. Y es que, como es luz que va rebotando por las paredes del cable, a la fibra óptica le va fatal que hagas algo como esto. Mientras que a un cable de cobre le da absolutamente igual que lo dobles un poco, el cable de fibra tiene que tener una curvatura que no le afecte porque tiene pérdidas. Por eso, si os fijáis, cuando se hacen las conexiones de fibra, los técnicos con mucho cuidado hacen el circulito y lo colocan. De hecho, se llama pick tail o cola de cerdo lo llaman. Entonces, el cable de fibra no se puede doblar, se quiebra y tiene muchas pérdidas. Y luego, el cable de fibra es muy delicado para la hora de conectar las puntas o hacer las uniones, lo que técnicamente llamamos fusionar la fibra, porque al final estás fusionando un polímero con otro y la luz tiene que atravesarlo y cuando haces el corte no quieres el efecto de la cucharilla partida que vemos en el vaso de agua o en el vaso del café o en el vaso de Coca-Cola, porque ese es el efecto. Entonces, el corte tiene que ser súper limpio y la fusión tiene que ser súper limpio. Por eso se compran unas máquinas especiales y por eso se hacen los cursos de fibra y los cursos de fusionadora. Hoy por hoy, antiguamente una fusionadora de fibra valía 3.000 euros, hoy por hoy están por debajo de los 1.000 euros, pero se hacen los cursos y conozco técnicos que son capaces de fusionarte una fibra con lluvia, subidos una escalera y con una mano a la espalda, pero no todos. No todo el mundo sabe fusionar la fibra y en muchos casos lo que se hace es que se compra ya la fibra fusionada de fábrica. Esa es la razón por la que la fibra no se ha acabado de utilizar extensivamente en la última milla. Por ejemplo, en el sitio que nos encontramos aquí o en el ámbito doméstico, es muy raro, también lo hay, pero es muy raro tirar fibra entre las plantas de un chale grande o es muy raro si seguimos haciéndolo con cobre. Es más barato y es más fácil de fusionar. Exactamente, la especificación del cable de par trenzado con el conector Ethernet son 100 metros. Estrictamente hablando, si quieres certificarlo, son 90 metros más 5 metros de latillo en una punta y 5 metros de latillo en la otra. Con fibra tienes kilómetros y kilómetros, pero sí, la especificación del Ethernet sin un repetidor o un elemento activo son 100 metros. Vale, sí, los metros de latillo se contabilizan cuando se quiere certificar la instalación. Entonces, estrictamente hablando, las tiradas son de 90 metros porque la especificación dice, para el patch panel, para conectarlo en un lado y en la otro desde la roseta hasta el punto, se consideran 5 metros. Entonces, estrictamente hablando, son 90. Entonces, cuando tienes una certificación estricta, solemos poner 90, pero extremo a extremo son 100. Entonces, si la certificación es para ti, 100. Pero si tú, por ejemplo, tienes una instalación de un banco, el BBVA o el Santander, y te hace una instalación y la tienes que certificar, tú como no sabes cómo van a parchear en el lado del CPD en el parcheo y como no sabes dónde van a poner el puesto, donde se va a trabajar o el servidor, la especificación dice eso, 90, 5 más 5. Y diría, no, es que la especificación son 5 metros más. Y entonces, eso sí que te lo certifican. Es un pequeño matiz que me han contado en algunas instalaciones oficiales que hemos tenido que hacer alguna vez. Dicho todo esto, yo tengo tiradas de 120 metros de Ethernet y funcionan perfectamente. Y no pasa absolutamente nada. Pero si vamos a lo estricto, pues es eso. Bueno, entonces, es muy divertido pensar que por qué el cable eléctrico no se puede utilizar como medio de transmisión. Una reflexión que se puede hacer, dice, muy bien, queremos hacer domóptica, queremos hacer sistemas de control. Llegamos a un apartamento, a un edificio, a un donde sea, y ahí por lo menos, hoy por hoy, cables de electricidad hay. ¿Por qué no utilizamos el cable eléctrico como medio de transmisión? Bueno, en esto se ha hablado mucho de ello. Se llaman PLCs, Power Line Communication, y se ha utilizado. De hecho, las compañías eléctricas lo utilizan y es la fórmula hoy por hoy que utilizan para conectar con vuestro contador y leer vuestro consumo. ¿Vale? Es así de sencillo. Hay protocolos de domótica que yo no recomiendo utilizar, como el X10, que utilizan también esta técnica de intentar transmitir los datos por los mismos cables de la red eléctrica. Y bueno, ahí tenéis una foto, este de Marmitec, que es un enchufe de X10. Y una cosa que podemos utilizar algunas veces en las viviendas y en diferentes instalaciones, como digo yo siempre, lo podemos utilizar quizá como recurso, no como estrategia, pero es bastante fácil encontrar estas parejas de enchufes, que enchufas un enchufe, valga la redundancia, en una punta de la casa y otro enchufe en la otra punta, y te dan una conexión de datos más o menos de hasta 10 megabits. Entonces, en una punta, pues pones el enchufe al router y en el otro lado el enchufe al ordenador. Entonces, en muchas ocasiones, cuando no hay más remedio, cuando no llega la wifi o la otra punta de la casa, o cuando el router de la televisión de pago queda en una punta de la casa y tienes la televisión en el otro, el set of box, pues lo pasan por la red eléctrica. Más o menos, si tenéis una instalación eléctrica más o menos digna y no tiene mucho ruido, es fácil conseguir unos 10 megabits por segundo de transmisión con estas parejas de enchufes. Es una buena solución. Y de precio, los podéis encontrar en el MediaMarkt por 40 o 50 euros la pareja. Son fáciles de encontrar. ¿Conocíais esto de las parejas de enchufes para transmitir datos por la red eléctrica? Ahí tenéis una foto. Es algo bastante habitual. Entonces, para cada medida de transmisión, velocidades de transmisión, usos de aplicaciones típicas, pues lo he venido diciendo. Por el cable, hasta ahora, aunque ahora va a llegar la revolución del 5G, siempre hemos ido consiguiendo mejores velocidades de transmisión, más seguridad, menos interferencias, más privacidad, por supuesto. Pero es que la radio, hemos tenido tal nivel de desarrollo, ¿quién te iba a decir que tú podías ir en el autobús viendo tu serie de televisión de Netflix? Por 4G. Es que es impresionante. Hemos conseguido tanto, tanto, tanto vía radio y lo que está por conseguir, que quién sabe lo que va a pasar. Ahora se habla de la revolución del Internet de las cosas. Esto que llaman el IoT, Internet of Things. Va a llegar un punto donde prácticamente cada chisme, cada farola, cada extintor, cada proyector, cada luminaria, cada coche, cada papelera que haya en la calle, cada máquina de vending, cada objeto va a estar conectado de manera inalámbrica, con baterías que van a durar años y años y va a poder comunicar y reportar. Pues mira, soy una papelera, me he llenado, ven a vaciarme. Mira, soy una máquina de vending, tengo una avería. Mira, soy un extintor, me toca la revisión. Esto es lo que llaman la revolución del Internet de las cosas y nos lo van a permitir los nuevos sistemas vía radio. Como anécdota deciros, cuando yo estaba acabando la carrera, estaban finalizando los desarrollos del 2G y ya se empezaban a ver los del 3G. Era muy bonito de ver. Todos estos avances se han conseguido puro álgebra. Son vectores ortogonales, ponen los unos y los ceros y entonces digamos que el ruido, el multicamino, el rebote de los edificios, cosas que históricamente para las transmisiones radio eran un problemón con los nuevos algoritmos digitales, no solo no son un problemón, sino que suman a favor y por eso se están consiguiendo las cosas tan increíbles que se están consiguiendo. Entonces, pues bueno, lo dicho, velocidades de transmisión que puedo conseguir en 433 y en 868 son del orden de los kilobytes con dificultad megabytes. En 2,4 gigas fácilmente puedo conseguir 10 megas, 20 megas, 50 megas en una Wi-Fi. En 5 gigahercios incluso más, en 5 gigahercios en Wi-Fi puedo conseguir 300, 400 megas fácilmente. Y bueno, pues los usos y aplicaciones típicas, pues ya lo habéis visto. Y bueno, pues usos de aplicación típica. A día de hoy el cable coaxial ha quedado reducido a la antena de televisión TDT y a ciertas cámaras analógicas. Lo que ha ocurrido con las cámaras analógicas es que son tan, tan competitivas en precio y tienen tanta calidad que todavía se siguen poniendo frente a las cámaras IP. Ya cuando hagamos la parte del curso de CTV ya lo explicaré en todo detalle. Pero las cámaras IP, como necesitas una red, como necesitas saber de redes, como necesitas saber TCP y IP, le echan para atrás a mucha gente. Aunque una cámara IP en teoría es accesible desde cualquier sitio del mundo en cualquier momento. Contra eso, las cámaras analógicas con cable coaxial, pues a mucha gente le gusta, pero una cámara analógica llegas con un monitor, la pinchas y la ves. O se ve o no se ve. Y en muchas instalaciones les siguen gustando mucho. Y se utiliza el cable coaxial o el cable coaxial combinado con el cable de par trenzado a través de un adaptador que se llama Balloon. Alguno de vosotros, por ejemplo, Ángel sabe lo que es un Balloon, ¿verdad Ángel? Ya os lo iré enseñando ahora cuando veamos los conectores. Entonces, bueno, pues las cámaras analógicas realmente por cable coaxial ha llegado a un punto que son tan baratas, tienen tanta calidad y son tan fáciles de desplegar sin saber de redes que siguen teniendo su mercado frente a las cámaras IP. Y pues nada, de fibra, pues lo dicho, normalmente la fibra suele utilizarse solo por las operadoras o por grandes empresas para enlaces, pero en el ámbito doméstico y residencial no se va a ver. Aquí en el curso no vamos a ver nada de fibra. Y por la red eléctrica, bueno, pues queda el residuo del X10 y los usos estos de los pares de enchufes para transmitir por la red eléctrica sin tirar el cable, ¿vale? Yo desde que hago instalaciones, pues sí me pasé una vez que fui a un chalé y las cámaras las tenía por cable Ethernet, pero había puesto los pares de enchufe para transmitir y no tenerlo que hacer por Wi-Fi. Es verdad que hubo unos años que hablaban que la transmisión por Powerline Communication, por la red PLC, iba a ser la bomba, pero bueno, pues de momento no lo ha sido. Bueno, y esta sería mi sesión de introducción a los medios de transmisión. Un pequeño brochazo de, bueno, voy a deciros, los dispositivos tienen que hablar entre ellos y para que puedan hablar entre ellos tiene que haber un medio de transmisión y ese medio de transmisión puede ser radio o cable con sus matices, ¿vale? Bueno, y con esto despido esta sesión.